El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tenía una granja Ia, ia, oh Con un mu-mu aquí y un mu-mu allá Aquí un mu, allá un mu En todos lados mu-mu-mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con un mu-mu aquí y un mu-mu allá Aquí un mu-mu allá un mu-mu en todos lados Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tenía un pato Ia, ia, oh Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá Aquí un cuac allá un cuac en todos lados Cuac, 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 cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Y en esa granja tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tenía una oveja Ia, ia, oh Con un bebé aquí y un bebé allá Aquí un be, allá un be en todos lados Bebe, bebe El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja tenía unas gallinas Ia, ia, oh Con un cluc, cluc aquí y un cluc, cluc allá Aquí un cluc, allá un cluc en todos lados Cluc, cluc, cluc El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Con un bebé aquí y un bebé allá Aquí un be, allá un be en todos lados Bebe, bebe Con un nick, nick aquí y un nick, nick allá Aquí un nick, allá un nick en todos lados Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá Aquí un cuac allá un cuac en todos lados Cuac, cuac, cuac Con un wing, wing aquí y un wing, wing allá Aquí un wing, allá un wing en todos lados Con un mu, mu aquí y un mu, mu allá Aquí un mu, allá un mu en todos lados Mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Bueno, creo que el viejo en todos lados Aquí un pequeño, mu, 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 mu jeu